Hola a todos chicos, chicas, remedios y saludables a la bienvenida, espero se encuentren muy bien. Hoy les quiero compartir, ponle fin a las canas, arrancarlas de manera natural. La aparición de las canas es uno de los problemas estéticos más temidos por las mujeres, en especial cuando se produce de forma prematura, ya sea por estrés, genética o una dieta deficiente, anemia, entre otros factores. Su aparición es la señal evidente de una disminución de producción de melanina, pigmento responsable de darle ese color oscuro o el color intenso a tu cabello. Pero existen soluciones naturales que permiten oscurecer las canas sin necesidad de someter el pelo a tratamientos agresivos. Antes que nada, chicas, recuerden que este es un video de información para cualquier tratamiento que deseen aplicarse, no se olviden de consultar con su médico de cabecera. Agua de papas para oscurecer las canas. Este líquido concentra importantes vitaminas y minerales que contribuyen a fortalecer las hebras del pelo, mientras que les da un tono más intenso a su color natural. ¿Qué necesitamos? Las cáscadas de cuatro papas, dos litros de agua, las ponemos a hervir en una olla y agregamos, o sea, junto con el agua, ¿no? Luego de que esté hirviendo durante 25 minutos, dejamos que se repose a una temperatura soportable. Colamos este líquido y lo ponemos en una botella, que sea recomendable con aplicador para poder utilizarlo. ¿Cómo lo usamos? Enjuagas tu cabello, lo lavas como de costumbre y aplicas este líquido con suaves masajes por todo tu cuero cabelludo. Rocíalo con ayuda del pomo este con aplicador y lo dejas actuar más o menos durante 20 minutos. Luego lo enjuagas con apuntante de agua y vas a quedar cero canas. Úsalo tres veces por semana y te vas a dar cuenta que le vas a poner fin a tus canas. Bueno, chicas, chicos, espero que sea de gran ayuda este video de información. De la misma manera, no olviden darle me gusta y compartan este video con sus amistades en Facebook. No se olviden de suscribirse a mi canal y si conocen alguna receta, remedio casero, no olviden compartirlo en los comentarios. Que tengan un excelente día, chicas. Cuídense.